Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Tristanita Esto acaba de empezar, como habéis visto Vamos a ayudar aquí un poquito a su ganilla Y... vámonos Bueno, me apetecía jugar a Tristana porque hace bastante tiempo que no juego a DC, que no os traigo ninguna DC Ya sabéis que me encanta, que soy un puto pro con la DC Voy a poner el otro DC contra el que vamos a jugar ¡Mordekaiser! ¿Por qué? ¿Por qué Mordekaiser? Bueno, yo creo que en late le podemos hinchar la cara Bueno, vamos a jugar un poco con Tristana porque he visto que últimamente está muy fuerte La verdad es que se juega bastante Incluso lo estamos viendo por ahí en los mundiales y eso Y bueno, en fin, vamos a ver qué tal está A mí me apetecía jugarla, la verdad No sé, me han entrado ganas de jugar a Sibana Realmente quería jugar algo a DC Y he dicho, juego a ASE ASE ya la tenéis muy vista Ya sabéis que casi siempre tengo que jugar a DC Juego a ASE porque me gusta mucho Vamos a jugar un poco a Sibana A ver, o sea, Sibana, joder, a Tristana Hostia, es que es muy parecido Nos ponemos la W para escapar Este tío está solo, ¿o qué? Debería tener un saco support Y lleva ya un kill, ¿no? Por lo que se ve ¿Dónde estará el saco? Ahora ha liado Madre mía ¿Y este tío está solo entonces? Bueno, pues la Tristanita que está fuerte Básicamente porque En late es un hipercarry, como todos sabéis Y luego además Puede poner la puta bomba esa A las torres Que eso está Está muy cheto, ¿eh? En serio Parece una tontería Pero eso es brutal Tienes que haber cogido el grande Brown, hijo mío No el pequeño Con la carga esa Lo malo que tiene quizás Tristana Es que a veces Causas una explosión Con la pasiva de la E Que te jode un poco el farm ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pierdes algo de farm Al principio En el early Luego ya no ¿En serio? He tirado Está de coña Cuidado porque saco Puede hacer W O sea Q, E Y joder Vamos a esperar Es un Es una línea Que vamos a ganar En el late Ahora no Imposible O sea Estamos hablando de Sago Y Mordekaiser O sea Que estamos Estamos Ufadísima Ahora El nerf Luego Ganaremos Seguramente Al poco Como yo pueda pegar Tanto ya Que no se me acerquen a mí Tiene Sibana O no Sibana Sibana Hija Si lo tienes aquí ¿Por qué no ganqué hasta Sibana? No entiendo Está copiando el Cangrejo Ey, Dios Si Sibana No hubiese venido Tío Aquí teníamos que ir Pero vamos Seguro No puedo hacer nada Es que no puedo ir para allá Porque Cuando venga Saquete Me voy a meter un dagazo No voy a dejar rápido No hace tanto daño Todavía tengo Geal Hay que aguantar Bueno Vamos a esperar Que no se se den Igual los baileo Con la Geal Meh No se ha quedado a nada No tiene manasa No va a poder tirarnos Nada Voy a echar para atrás Venga, muere Se habrá quedado uno de vida Se habrá quedado uno de vida Pero vamos Fijo Estoy farmeando como el culo Pero es que no es fácil Para ganar Para ganar Para ganar A este Asegriándote Poco a poco Ahí está Panteado Estoy viendo los mapas Está liando Yo creo que si van Aguantar el chaparrón Mordekaiser es así Gente Es mucho más poderoso Que una vez al principio Lo hablábamos Recordad cuando hicimos el vídeo Y es que es la pura verdad Ahí va Me ha flaseado Mátalo Buena Me ha flaseado y no me lo esperaba La verdad De hecho no estaba No me he fijado ni Ni en mi vida Siquiera La única buena Noticia Es que voy a poder comprarme esto La verdad es que Me he empanado ahí A su culpa mía totalmente No me debería ni haber matado Pero bueno Como digo Me he empanado Pero bien Voy a comprarme el espadón Del tirón Es la única buena noticia Como digo No tengo que dar asistencia No está mal Y Brown se lleva un kill En realidad ha sido uno por uno Pero bueno Mordekaiser Es un pesado gente Al principio es muy muy pesado Tenemos que aguantarle Y ya está Tenemos a Sivanita Que se ha hecho un kill Panteón otro O sea que están las cosas ahí Un poco igualadillas Mira, mira, mira Mira, mira El saquete Mira el saquete Que la vamos a rodear El buen saco Que se pensaba el tiempo No lo veía a nadie Pongo una caja aquí Pongo un war aquí Pongo esto aquí Y la lío A ver si puedo farmear De una puta vez Que no veáis Lo complicado que se me está haciendo Y aún así No me está ganando Mordekaiser Por mucho que digamos Vamos iguales Coño Controlo mi poder Vale, ya tenemos ulti Esto nos va a venir Muy muy bien Para pelear Contra este tío Que te revienten Veis la presión esa A veces te jode Hay que controlar bastante Contra el scan Hay que saber jugar Parece una tontería Parece un personaje fácil Pero en temas De farmeo en el early Si me quieres perder mucho Ojo Bueno, estaba viendo Que Abraham venía detrás mía Digo, pues ahora es la mía Saltamos y le empujamos Ahora sí que voy a farmear Todo lo que pueda Que es nuestra oportunidad De darle Una hostia al farm Y sacarle un poquito De ventaja Aunque sea Se ha hecho un dragón Cuidado porque ahora Igual viene nada por nosotros Tenemos guard De todas maneras Saco está ahí Voy a activar la caja Habrá que tener cuidado Porque su jungler Es panteón Y hombre El spin de panteón Me puede joder Viva Como venga a mordechai Se me quedan los tres mazazos Y el saco un fear O algo mierda O la E simplemente Quiero decir Que tiene mucho daño Así que vamos a andarnos Con ojo Madre mía Hostia al lado, ¿no? Que hostia la ha metido Entre la mina Y el castañazo Ojo, ¿eh? Déjame pusear un poco Bien, bien, bien Bueno, hemos cogido ventaja Aquí vamos 3-6 Bueno, pues ahora Nos vamos a subir No me puse Vamos a subir la Q Una vez subida la E Porque estamos maximizando Toda la E Que es la mejor habilidad De De instanar Pero de largo Toda la Q ya está Bueno, aquí tenemos Varias opciones Yo lo que veo Es que Básicamente todo el mundo Si tienes Path Fill infinito Se hace fill infinito Porque es que es muy bueno El fill infinito Con este personaje Porque como tienes La velocidad de ataque Aunque esto lo cambiaron Bastante Sigues teniendo Una velocidad de ataque Bastante interesante Lo activas Y durante esos segundos Pa, 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 pa Claro, con este daño Ya que de un fill infinito Nada más empezar la partida La verdad es que pega Un huevo, tío La puta Tristana Pero Pero bueno También te puedes hacer Una Sanguinaria Ese tipo de ítems Que también va bien Sobre todo si Tienes un healer O sea, un healer Perdón, un support Que no sea healer No, un curador Algo así Pues como con brown O que no te puedan cubrir bien O vas muy mal en la línea De estar haciendo polvo De alguna manera Pues pillar algo De robo de vida No está mal Empezar por una sanguinaria Incluso hay gente Que se hace la hoja del rey Con Tristana Yo no me voy a hacer Hoja del rey Me hace todo daño El fill infinito es demasiado Bueno, están ahí Todos pegándose de hostias Yo voy a pusear, ¿vale? Ahora hemos cogido Bastante ventaja En CS Es lo que nos hacía falta Porque al principio Se sufre mucho Con Mordekaiser Os lo he dicho Es que es letal Mordekaiser Ahora mismo Tienes que tener un support Que te lo pueda aguantar Joder Es que tenemos un support Que aguante Bastante el tipo Bueno Yo voy a tener que ir Está claro Que me tengo que ir Porque van a venir a por mí No he podido tirar la torre Pero bueno He hecho el daño Que he hecho De hecho La mitad de la torre Tomar por culo es nada En muy poco tiempo Porque no me da tiempo A hacer nada Ya venían a por mí Pero es lo que os digo La E Quita mucho a torres Mucho, mucho Vamos 10 Está la cosa Bastante interesante Este es el tema Cada vez que metes un crítico Ya con el feel infinito Flipas Un crítico ya A este nivel Duele No sé si es porque lo tiene guarde Que quiere robar el red otra vez O intentarlo O simplemente venía a guardear Tened cuidado ahí Yo me tengo que ir abajo Farmer Mordekaiser Está aquí Yo solo contra Mordekaiser No había poder Si te hubiese robado de vida A lo mejor No me voy a acercar Porque me va a tirar la E Me voy a limpiar simplemente Eso sí Cuando ya Tienes un nivel Limpias Que das gusto Con Tristana Por la explosión Y por el daño que tienes Limpias una oleada Que alucinas De rápido Yo voy a abrir las botas Porque estamos flojetes Ahora mismo Nos cambiamos el trinket Y un par de botitas O sea un par de pociones Digo Un par de botas No Bueno sí Una paga de pie Vamos a ver qué tal De momento bien Bien Hemos tardado un poco En cogerle el ritmo Que es lo malo Pero ya os digo Siempre que os enfrentáis A un puto Mordekaiser Es que es un dolor de huevos El tío Que alucina Aquí no está Luego lo bueno es De Tristana Y es por lo que no te puedes preocupar O sea te toque Te toque El Mordekaiser Te toque quien te toque Es el leite de Tristana Tío Es una exageración Toda la verdad La Q Se sube Porque como te sube bastante El tema de la velocidad Le metes una E Que es lo primero que te sube Y claro Luego activas la Q Y le metes cada hostia Que flipas Te metes en cuenta que Los taques de Tristana Potencian esta mierda O sea que Cuantos más le metas Evidentemente mejor ¿Qué lleva de ítem? Tiene la Saco Viene por aquí Tiene que saltar Porque si no Tiene que saltar Que puto Es que liga ese machote No podía meterme muy ahí Dentro Sé que me iban a volar la cara He aprovechado el doble salto Miro botán rápidamente De hecho he hecho solamente el salto ofensivo Sabiendo que iba a tener Otro segundo salto para escapar Porque si no Si saltas de manera ofensiva Y no matas Sabes lo que hay Sabes lo que hay La muerte Es lo que hay Bueno si ponemos aquí otra bomba Y le damos caña Vean Adiós ¿Cuánto lo hemos dejado? A nada No me daba tiempo De pegar más golpes Estaba ya el jasua Vale Pues Como vamos a ir con la Con el filo infinito Nada más empezar Ahora lo que vamos a hacer Es pillar Static ¿Vale? Para buscar el Bulls ese Tan bestia que tiene De Static Más filo infinito Que te pone hasta arriba O sea Es Es mucho daño Mucho daño Empezamos por la pala bariciosa Para sacarle un poquito más de dinero Pero a esto Vamos 4-1 Está bien No sabía que íbamos 4-1 Pensaba que llevaba Dos o tres kills Pero cuatro no No sé No sé ni dónde coño Esa cosa aquí La verdad es que Ni me acuerdo Vamos abajo Que hay que limpiar Ahora Yo creo que nos vamos a Intentar tirar esa torre A pulsar todo lo que pueda Así llaman la atención de ellos Que se vengan para acá Pues están todos juntos Ahora mismo Nos vendría bien De hecho Usar como un loco Tirar esa torre Y traerlos Lo podríamos hacer Vamos 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 Tiene que todo Que se caer Ha muerto Un enemigo Tío ahí Que guarrete ¿No? Esperándome Ahí Que se caerá Ahora soy yo en que te ha esperado Ya os digo yo Con la E y tal Que se caerá Tiene la E y tal Que se caerá Que se caerá 1-5 O sea que se lo está marcando el tío Vamos ahí, saco su por coño Venga, vamos a fusar No puedo fusar ahora Hacer lo que quiero, no Debería de esperarme un poco Ahora en base para pillar la La static O puedo pillar otro item y dejar Que la espada de Dios lo haya cargando Por ejemplo algo recomendable Por ejemplo otro espadón Vamos a pillar otro espadón Ese espadón va a ir para la sanguinaria Que nos la vamos a hacer también Con la sanguinaria voy a poder tanquear a morde Hay gente que se hace la hoja del rey Con Tristana, yo la verdad es que Creo que para ir a ser un hiper carry De verdad, lo mejor es el fil infinito La sanguinaria y la static Como digo, incluso Phantom Dancer va muy bien Con eso ya revientas al que pilles Pero de manera literal Y la otra te da más utility También dependerá un poco del matchup que tengas Eso es muy importante Sobre todo de ADC Que esa gente se conoce muy bien Los matchups que hay Cuál te va bien Cuál te va mal Yo no sabría deciros la verdad En qué caso es buena una hoja del rey Con Tristana Pero sí que he visto bastante gente Comprándosela Tengo que tirar el top Están dos arriba Dos abajo En el medio El único que puede estar aquí Saco, no, saco hasta arriba Lo acabo de ver A lo mejor no hay nadie aquí Puedo tirarlo He tirado la torre Quartz Vámonos Ahora le tiene que gastar El Heal Pero bueno Vámonos de aquí Vale Vamos a pillar La sanguinaria A ver Primero quiero pillar La static Realmente Pero como tengo la espada vericiosa He empezado por la espada vericiosa Cuanto más tiempo esté aquí Más dinero me genera Con lo cual no tengo mucha pisa Así que podríamos pillar incluso La sanguinaria primero Y luego ya pillamos Los otros y total Yo creo que ya estamos ganando Mira el Rumble Tío Va 10-3 Y va igualada la cosa Y la Nidalee 8-4 Y yo voy 5-1 Y ya sabéis que yo En cuanto llegue El late Se acabó la partida Pero bueno Mientras mi equipo No me necesito Yo puedo estar aquí Haciendo el mongolo Y farmeando sin parar Que gracioso puede que luego me deje caer por allí que te robo el sapo está diciendo me roba el red no sé si me lo ha dejado porque se ha ido yo no quiero que me estune así que estamos ahí contrapuestos además he flasheado mal yo no soy la que soy un puto pro con los ADC dios mío de mi vida he flasheado además cuando he muerto no sé cómo he hecho eso quería flashear hacia aquí y darle un autoataque pero es que Panteón es complicado con Tristana porque tiene el escudo el escudo es asqueroso la protección de Zon y ahí se quita varios golpes el cabronazo pero bueno culpa mía por ser el gilipollas ya sí que me grabamos a alguien aquí coño a ver si dura más la partida esto le queda a Paola todavía nada más voy a por el red antes de que me lo pingues si van a jeje Zasken se llama el Mordecai si te meto un Zasken que te revienta la cara me tomo la suerte como sugerencias bueno pues tenemos ya para una seminaria creo que voy a ir a por ella y esto lo voy a ganar así total ahí está haciendo su función Minto Rumble se llama el tío genial un poquito asqueroso pero genial lo que habla está mal y debajo el agua a ver mira el panteón 2 KS 6 KS como puto así se juega con la coña ay madre mía Mordecai se está furisima vamos ya a hostias ya pasó a farmear mal pero eso que falso joder vaya falso pero falso falso de cojones pues nada yo solo ahí en medio bien me ha pillado el hijoputa pero vamos te cago madre mía como lo ha puesto solo lo ha metido un ratillo pero que mete el Rumble ese ya uff vamos a ver vamos a pillar esto ya una puñetera vez una vez pillamos esto ya estamos con el equipo y creo que están delante solo no vamos a hacer nada llame que nos pare la verdad relay en un Mordecai será de C creo que es el de C no es mala pero no para ir a defender el Brawl me parece que se calentó un poquillo quiero decir muy buena intención pero lo que antes mucho jajaja jaja jufe madre mía el rey va ante el la gente den uверж nada vamos a la cinta la vamos la Me piro Me piro Voy a bullearlo Yuhuu Venga, 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 venga Vamos ahí Venga, vamos a pelear Venga, 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 venga Madre mía Lo que no entiendo es por qué no puede ponerla el inhibidor Bueno, ya sería mucho, ¿no? Pero molaría Es que fijaros bien Le ponemos y ahora nos de con la pucha Me siento una de Zek Que la espiraba de gusto Bueno, aquí acabáis de ver El mejor Tristana de Europa Posiblemente La verdad es que es un personaje Que parece fácil Porque las mecánicas son fáciles Pero ojo, ¿eh? Que tienes que tener buena... Por así decirlo Tienes que tener bastante práctica Para el tema de saber... Por ejemplo, algo que yo creo que es esencial Para jugar a Tristana Sería saber siempre cuánto daño hace tu explosión Cuando muere un bicho Para más o menos Tener la explosión, por así decirlo Controlada Si vosotros vais a jugar a un tío Que juega a este personaje En las... En la LCS, por ejemplo, ¿no? En el ámbito competitivo, por así decirlo De esta gente que hace streamings y cosas así Juega a Tristana Vais a ver que Las hitean muy, muy bien En el sentido de que Hacen las hits Para dejar a un bicho Darla posiblemente a uno de vida Para luego hacerle las hits a ese bicho Sin fallar el siguiente golpe Que es lo malo Que si lo dejas a uno de vida Y luego tu siguiente golpe no llega Pues has perdido ese farm Por eso digo que Parece un personaje fácil Pero no es tan fácil Mecánicamente es un personaje sencillo Porque eso es cierto Es sencillo Pero tiene algunas combinaciones Por ejemplo, Reckles El otro día Se hizo un pentakill Con Tristana en la LCS ¿Cómo? Pues pegando el salto Y aprovechando bien su heal El flash El ulti Pero sobre todo Mataba a uno, saltaba Mataba a uno, saltaba Se posicionaba Mataba a otro, saltaba Se posicionaba Se mataba a otro Y así Con el reset de la W Iba jugando La verdad es que es una pasada El personaje Como está ahora Desde luego Es muy bueno El rango que tiene También es algo que creo Que hay que saber muy bien Desde donde estás De donde puedes pegar El posicionamiento Con Tristana es importante Porque al tener tanto rango Puedes Por ejemplo Intentar Que nunca lleguen a ti Sabiendo justo Desde donde tu disparas Que momento tienes que adelantar Que momento tienes que echar Un poquito para atrás Porque tiene un rango Bastante bastante grande Gracias a su pasiva Pero si que es cierto Que es un campeón Que yo creo que La mina esta La E El tema de los De ponerla en una torre Le convierte En una verdadera pasada Si tiene que asediar Pero una verdadera pasada Yo he visto Equipos Los que simplemente Se quedaban al lado De Tristana Ella ponía la mina Le daba la Q Y no hacía falta Que hiciese en ciegue Estoy hablando De un 5 contra 5 Bajo torre Que simplemente Se esperan Y ya está Que Tristana tenga la mina La tira Y es que te revienta Media torre Simplemente con una mina Entonces es un personaje Que en ese sentido Digamos que ofrece Un poquito más Aparte No hablemos del late suyo Y lo de ser hiper carry Si que es cierto Que es muy débil Es un personaje débil Pero es normal Como casi todos los ADC Pero dentro de lo débil Que es el personaje Tiene bastantes cosas Tiene el salto Tiene el ultimate Que además de hacer daño Empuja al tío Y te lo puedes quitar De encima Y no solo a uno Puedes quitarte a todos Si se ponen en fila O sea Si están cerca Puedes pegar un ultimate Y sacarlos a todos fuera Y luego hombre Entre la heal y el flash Es un personaje difícil de matar A no ser que hagas el yolo Como lo he hecho yo Ahí te maten al final De bajo torre Como subnormal Pero básicamente Eso se debe a mi gran subnormalidad No al personaje ¿Vale? El personaje está muy muy bien De hecho creo que es de lo mejorcito Que hay ahora mismo No solo por el tema Es que es muy completo Tiene asedio Tiene rango Tiene de los pocos Bueno iba a decir de los pocos Hay algunos Pero que no son muchos 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 Hiper carries dentro del juego Un hiper carry Para que no lo sepas Es un carry Bastante mejor Que un carry normal Por así decirlo ¿No? Por ejemplo Un Lucian Puede ser un carry ¿Vale? De hecho es un carry Pero no es un hiper carry Había un tiempo En el que Lucian Podría ya considerarse un hiper carry Pero ahora mismo no Yo que se Otro Un Kogmau Por ejemplo No es un hiper carry Pero Tristana Es que es demasiado Porque cuando llega el late No la matas No la matas Si te protege el equipo No la matas Tienen que hacerte un pedazo De link encima tuya Que lo flipas Porque salta Porque resetea el ataque Cada vez que mata a alguien Porque a un tanque Lo tritura Y ya sabes que los tanques Son la frontlane Del equipo enemigo Entonces es Es muy buena Tío Y por eso se está jugando Mucho ahora Pero muchísimo Y parece sencillo Como os digo Porque todo el mundo Te dice Voy a coger a Tristana ¿Vale? Si tienes que hacer A mi no me resulta tan fácil Jugar a Tristana Bien Repito Jugarla es super sencillo Jugarla bien Como la juega La gente que os digo Sobre todo Para el tema de farmear En el early Que yo lo paso Lo paso mal Porque entre que soy malo Farmeando Que ya lo sabemos todos Porque no me gusta Jugar a DC Ni farmear Ni leches Encima esa pequeña explosión Como que te descontrola Un poquito más Entonces te vuelves un poco Un poco loco Con ese sentido Y luego lo que os estaba diciendo También El tema de las builds Hay como dos builds Por así decirlo Hay La que acabáis de ver Que es Esta yo se la he visto Mucho a regles Mucho Muchísimo La que estáis viendo La que me acabo de hacer yo Esa se la he visto A full a regles Que siempre Empezar por el enfil infinito Bueno espada El enfil infinito Luego botas En las botas regles Pone presteza Vale Para que lo sepáis Pone presteza Supongo que para continuar Con el Follow up Cada vez que gankea O que su support va O lo que sea Y el hace el follow up Que es básicamente Seguir Ir a pegar ¿No? Al objetivo Al focus De su support O del jungler Que se viene a gankear Lo que sea Eso te permite Estar más tiempo ahí Pan, pan, pan Y que el tío Caminando O con el CC Que él tenga O sea el CC Perdón El movimiento ¿No? Que él tenga Pues no se te vaya Dando de ti ¿No? Y luego también El salto Por si ya se pone tonto Lo que pasa es que El salto Te lo tienes que guardar Saltos ofensivos Yo a regles Le he visto dar muy pocos Para hacer el penta Y poco más ¿Por qué? Porque es una herramienta Muy buena Pero sí que es cierto Que podéis combinar E, Q, pa, 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 pa Y hincharle Cuando vayas a explotar La E Tiras la W también Que hace daño Y lo revientas Y en ese momento Que lo revientas Puedes volver para atrás ¿No? Puedes hacer eso Una pelea Y la verdad es que Hace bastante polvo Luego también puedes usar El burst de distinta manera Que es tirar la E Tirar Q, pa, 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 pa Tiras W antes de que estalle Y cuando va a estallar Tiras ulti En su cara O sea Saltas hacia él Le das con el salto Y tiras su cara Entonces Digamos que tiene Dos habilidades Que son defensivas Pero es que pueden ser ofensivas O sea Bueno El ulti es ofensivo Totalmente Pero quiero decir Se puede usar De manera ofensiva ¿No? Y el salto misil ese también O sea Es un golpetazo Que te mete Y puedes usarlo Tanto para intentar Hacer daño Lipear la línea Avanzar Hacia un tío Hacerle más daño a él Lo que sea ¿No? Usarlo como burst Y generar todo ahí Al estilo grapes Ahí tirarlo todo ¿No? También se puede usar Y también lo puedes usar Pues de manera defensiva Para no te hagan que nunca Ni nada O sea Es que es el tema Es muy difícil Gankear una Tristana Y os lo digo yo Que ojo Hay cada Tristana por ahí Que no la coges Ni en tu puta vida O sea Me pasa lo mismo con Ari Ari O sea Son personajes que están hechos Para que no Si son listos No los gankeas Ni de coña O sea Es que es muy bueno El salto Tiene mucho rango Tiene un CD relativamente flojo Y si encima Matas a alguien No asistes Se resetea O sea que Es buenísimo Y si no tienes salto Te tira el ulti Y si no tira ulti Se salta Y si no salta Y no tiene ulti Te flasea Se jura y se va O sea Quiero decir Que es difícil de matar Es un personaje muy completito Se está jugando mucho ahora chicos Parece facilito Como digo Pero yo creo que Hay que tener buena práctica Para sacarle provecho A esta Tristana Y nada más chicos Espero que os haya gustado Quería traeros una DC Algo distinto Que siempre tengo Ase Traigo a Ase O a Grey O alguno de estos Que más o menos son los que Con los que me manejo bien Tristana no la he jugado nunca La verdad O sea nunca La he jugado muy poco Cuando más la he jugado Si os digo la verdad Ha sido la jungla de AP Cuando estaba antes Antes de hacerle el reward La jungla de AP Estaba rotísima tío Le ibas Le tirabas La E Que por aquel entonces Metía como un prender Y le bajabas la vida un montón Le tirabas la E Y además la jugaba con Smite Y Ignite Le tirabas E Le tirabas Ignite Le tirabas Sulti Y ya había muerto el tío De AP Bueno y le damos con logo doble Evidentemente Que hacía muchísimo daño De AP Pero ya no Es distinta Igual ha traído algún día en la jungla Y nada más chavales Hasta pronto Chao Gracias